Los niños son de Cristo Él es su salvador Son joyas muy preciosas Que él compró con su amor Los niños son tesoros Pues de cielo son Luz radiante espalcen En horas de afición Joyos, joyas Joyas del Señor Estrella está Cual luz y dulce amor Joyos, joyas Joyas del Señor Estrella está Cual luz y dulce amor Los niños son estrellas De grata claridad Quiere Jesús que anuncie Al mundo su verdad Los niños son de Cristo Por ellos Él vendrá Y con Él para siempre Dichosos vivirán Joyas, joyas Joyas, joyas Joyas del Señor Estrella está Cual luz y dulce amor Joyas, joyas Joyas, joyas Joyas del Señor Estrella está Cual luz y dulce amor Joyas, joyas Joyas del Señor Estrella está Cual luz y dulce amor Joyas, joyas Joyas, joyas Joyas del Señor Estrella está Cual luz y dulce amor Estrella está Cual luz y dulce amor Estrella está Cual luz y dulce amor Cual luz y dulce amor Estrella está Cual luz y dulce amor Estrella está Cual luz y dulce amor Cual luz y dulce amor